Música Bueno, mi nombre es José Miguel Sánchez Este taller se llama producción de la voz y radio online Más conocido de años atrás como el Seminario Taller de Locución Entrenamiento Vocal Voces que Impactan Y lo que se busca principalmente es de la mano de la Secretaría TIC De la Gobernación de Risaralda Y también con la certificación de la Universidad Católica de Pereira Enseñarles a la gente que tenemos unos estudios increíbles De producción no solamente de radio, de audio Sino también de televisión En todos los puntos video y digital plus del país Y principalmente pues hemos hecho esta gira Iniciando en dos quebradas Luego pasando por Belén de Umbría Luego estuvimos en Pueblo Rico En el día de ayer estuvimos en Santa Rosa de Caballo Y estamos acá en este maravilloso municipio Que es Santuario Contándole a la gente que hay muchas cosas por hacer Y hay que aprovechar al máximo Los estudios que tenemos acá Con la voz Expectativas muchas La expectativa principal es que Todo el conocimiento que hoy estamos aquí Brindando no se quede solamente durante el seminario Sino que la gente se empodere Y le dé uso No solamente al estudio de producción de audio Sino también al estudio de televisión ¿Por qué? Aquí estamos enseñando técnicas Que nadie cuenta Para poder entrar al mundo de las voces Y gracias a la conectividad que tenemos Con el MinTIC Y la Secretaría TIC Los puntos video digital plus Más la conectividad de los puntos video digital gratis Para la gente Pues la gente diga Que no voy a navegar solamente en internet Como para divertirme Sino también para entrar a un mercado Que se mueva a nivel global Y que gracias a internet Podemos potenciar Y si sabemos grabar una buena cuña Si sabemos tener un buen producto de video Podemos hacer negocio Y generar ingresos Hacer parte de la nueva economía naranja Desde nuestro municipio Gracias a toda esta infraestructura Que tenemos con los puntos video digital plus ¿Qué sigue después de esto? Pues sigue una certificación Se va a tener algo especial También en la ciudad de Pereira Aquellos que tengan la oportunidad De llegar hasta la ciudad de Pereira Pues van a recibir su certificado Por parte de nuestro gobernador El mismo les va a entregar Pues el certificado Como las personas que hicieron los cursos No solamente de producción de video Sino también del seminario de producción de la voz Y tenemos unas visitas guiadas Al canal Telecafé No solamente al programa que yo dirijo Que es Rockstar Retro Para que vayan y conozcan El set oficial de televisión De nuestro canal regional Sino también que se den un paselito Por la parte de producción No solo del canal Telecafé Sino también del centro de medios De la Universidad Católica de Pereira Y conozcan también Hagan una visita a la gobernación Al segundo piso de la gobernación Donde hay una emisora maravillosa Que es 100 puntos de Asturral Pero la emisora de la gobernación De Registrar Alta Verde Y Emprendedura También van a ir a conocer Los estudios de la emisora De la gobernación El programa me ha parecido muy interesante Ya que la metodología que utiliza Nuestro expositor Es muy interesante Y llega tanto a chicos como a grandes Que estamos en el curso Creo que son muy contundentes las pautas Y nos ayudan mucho el proceso que tenemos Dentro del proceso de teatro Y pues también no solo en el teatro Sino en la vida diaria Y en lo cotidiano que ellos manejan Me parece muy interesante Y pues creo que es un aporte muy grande Para el municipio Bueno, el curso interesante El hecho de que la persona Que está ofreciendo Pues nos está regalando el conocimiento Esa una persona conocida Famosa, lo que llamamos nosotros Pues eso hace que la gente Que estemos más pendientes Y más atentos a la información Que a la información que nos están dando Es muy, es importante Pues para movernos en este mundo En el planeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!